Aprueba la iniciativa que prohíbe la reelección de congresistas, sin embargo reconoce que el próximo parlamento carecerá de experiencia para gobernar, por lo que exhortó a las organizaciones políticas a realizar un trabajo de capacitación de sus militantes. Ahora la elección que se viene es compleja, porque la ley dice que ningún parlamentario puede ir a la reelección, entonces no va a haber nadie de experiencia en el parlamento, pero es una oportunidad desde ahora de buscar gente joven, formarlos, como la escuela, prepararlos, visión de país, y después auspiciarlos y presentarlos. El ex vicepresidente de la República, Raúl Liescanseco Terry, consideró además que dentro de los cambios de la ley electoral, se debería tomar en cuenta la eliminación del voto preferencial, para erradicar supuestas irregularidades en las elecciones internas de cada partido. Los cambios que faltan por hacer la ley electoral, eliminen el voto preferencial, porque lo que tiene que haber en los partidos son primarias con la UMP, pero una vez que el orden te lo dio tu elección primaria, no sea pues la batalla campal que hemos visto en los últimos tiempos, se paga por curules, y eso no puede ser, eso no puede ser. El también dirigente de Acción Popular, se pronunció respecto a los actos de corrupción, que involucran a líderes de los partidos tradicionales del país. Raúl, el escándalo de la corrupción ha significado a casi todos los partidos. Menos Acción Popular. Bueno, pero le decía, Acción Popular va a tener esa bandera de que no está metido en... Bueno, yo creo que el tema de la honestidad, de la solidaridad y de la honradez del presidente Belagunde son los valores de Acción Popular que están en... Y que eso ha permitido que hayamos ganado elecciones como por ejemplo Lima. Raúl Díaz Canseco visitó Trujillo para sostener una serie de actividades con los responsables de la dirección del partido en la región, donde se tratarían temas como la reestructuración de la organización política y el asentamiento de bases con miras a los próximos comicios del 2021. ¡Gracias!